Será hasta el mes de febrero que empiecen a pagar a los productores de caña, ya que será entre este martes o miércoles que la Secretaría de Hacienda libera el recurso y por lo tanto próximamente empezarán a pagar. Así lo informaron los líderes, se destina Urbano Fructuoso por parte de la CNPR y por parte de la CNC, Jorge López Escobar. Se liberan, Hacienda libera el dinero hoy, mañana y bueno pues el dinero será pagado a los productores durante el mes de febrero. No nos dicen una fecha límite o una fecha exacta para pago, nos dicen en el transcurso del mes se harán los pagos correspondientes. Ahorita por ahí en el caso de CNPR tenemos alrededor de 15 productores que tuvieron error en su número de cuenta bancaria porque el dinero se le deposita directamente al productor, no se le deposita ni a la agrupación ni al ingenio, sino directamente a cada uno de los productores. En este año invertirán 1.300 millones de pesos para el pago de 3.400 cañeros de la región, de estos 2.500 pertenecen a la CNPR y a la CNC 1.900, cada uno recibirá 1.544 pesos por hectárea, siendo 27.200 las hectáreas que piensan cubrir con este subsidio. De la CNC son 11.200 hectáreas y de la CNPR 16.000. Urbano Fructuoso aseguró que de nada sirve la toma de la caseta y de las oficinas de la Zagarpa, ya que este recurso es etiquetado a nivel nacional. En su momento nosotros lo hemos comentado, hemos sido muy respetuosos, somos respetuosos de las manifestaciones, cualquiera se puede manifestar, claro, obviamente con orden. Pero en esta ocasión, al menos la CNPR y CNC que hemos estado muy ligados, no quisimos meternos en este detalle porque, de hecho, las negociaciones estaban directamente a nivel nacional. No teníamos, así tomáramos palacios, tomáramos casetas, tomáramos lo que jueces, no iba a resultar en nada. Este beneficio es a nivel nacional. Recuerden que el año pasado así estuvimos, si ustedes recordarán, se tomaron carreteras, también casetas a nivel, en Veracruz sobre todo, y más sin embargo Veracruz ya estaba etiquetado para todos los cañeros a nivel nacional. Con imágenes de David Barahona, informo, Dora Timoteo.